¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video con Meli. ¡Hola, Meli! ¡Hola! ¡Hola! Hoy vamos a ver qué tan lejos podemos saltar en Roblox. Así que, ¿estás lista? ¡Súper mega lista! Me parece perfecto. Esta es la línea donde todo empieza. Mirá, si vamos juntas. ¿Vamos? Ok, vamos. 3, 2, 1... Tenemos que llegar hasta acá y tenemos que saltar. Uy, qué triste. Ah, llegamos las dos a 100. Muy bien. Es igual de triste para ambas. La idea es que tenemos que ir ganando monedas y ganando de todo para mejorar nuestra velocidad y ya más... ¡Aja, aja! ¡Te gané! ¡Te gané! ¿Qué es esto? Mirá, vamos a ver, porque acá en la tienda hay algo que se llama Speed Multiplier, que básicamente hace que vayamos más rápido. Cuesta 100 y yo tengo 150, así que pienso comprarme uno. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Acá, acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en la tienda. Meli, acá en la tienda. Acá en la tienda. Seis horas más tarde. Yo me estoy comprando cosas que no sé por qué tengo que comprar, pero... ¿Me lo compré? Sí, lo... ¿Si pusiste comprar? Listo. Sí, lo compré. Así que ahora vamos a ver qué tan lejos podemos saltar ahora, ¿sí? Pero antes tengo un reto para la gente. Tienen que dejar su like y suscribirse en menos de 5 segundos. Así que 5, 4, 3, 2, 1... ¡Eso! Muy bien para todos los que cubrieron el reto. Así que dale, vamos, Meli. Ahora, correr. Sí, 3, 2, 1... ¡Va! ¡Mira! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ahora vamos más rápido! Bueno, ahora llegué a 400, Meli. ¡Yo llegué re poco! Meli, ¿qué te pasa? ¿Por qué no puedes ir más lejos que eso? ¿Quién te deja hoy? La verdad que sí, ¿eh? A ver, voy a ir... Mira, yo tengo hasta un caminito que me sigue. Mirá, mirá, mirá. ¿Es que tiene algo que ver las monedas o no? Las monedas te sirven para comprarte multiplicadores. Y si vas al área VIP, estas monedas valen más. ¡Wow! ¿Me conviene pagarlo? A ver, yo lo pagué. ¿Qué es Robux después de esto? ¿Me conviene pagarlo o lo puse en algo mejor? No, yo te diría que esperes. Te diría que esperes. Porque es verdad que ganás muchas monedas y que, por ejemplo, yo ahora me voy a poner más velocidad. Mirá, Meli, compré un montón. ¿Cómo más velocidad? ¿Cómo más velocidad? ¿Estás haciendo trampa ya? No, 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 no estoy haciendo trampa. No estoy haciendo trampa. Pero es que es verdad que puedo comprar más velocidad. O sea, ahora tengo... Tengo mucha, Meli. O sea, literalmente tengo 7 en speed multiplier. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde veo eso? En la parte donde dice abajo de las monedas. La parte de abajo de las monedas, 3. ¿En serio? Multiplicador de velocidad, 3. ¿Vos cuánto tienes? 9. Bueno, a ver qué tan lejos llegó ahora en comparación a vos. Dale, vení. Vamos. A ver, vamos, ¿eh? 3, 2, 1. Va. Vas a llegar re lejos. ¡Eh, pará! Meli, llegaste re lejos. ¿Dónde te fuiste, Meli? ¿Llegaste re lejos? ¿Para cuál llegaste? Estoy en 3.300. 2.400. ¿Qué? Bueno, entonces re bien. Eh, yo 3.300. O sea, que es verdad que estoy un poco más lejos que vos, pero... Pasé de 200 a 2.400. ¿En qué momento pasó esto? ¿Ecas por esas? Eh, la verdad que no lo sé, pero bien. O sea, al menos pegaste un buen salto. ¡Re bien! Mirá, ¿me puedo seguir yendo al área VIP y seguir ganando monedas? ¡Eh, es mi trampa! Yo no tengo el área VIP. Bueno, está bien. No vuelvo a ir. Solo me voy a comprar otro multiplicador para tener 10. Mirála cómo sigue haciendo trampa. Mirála. No es trampa. Literalmente es parte del juego. Así que mirá. Yo acá, con una miserable pan, estoy botándome monedas. Una por una. ¿Qué? 5.500 al próximo multiplicador. ¿Qué? ¿Pero qué multiplicador tenés? Yo iba con el de 300. 11. Y yo tengo... Tengo 11 multiplicadores. 4. Tengo el de 4. Y me quedé con 8 monedas. O sea, peor que esto. Bueno, vamos a ver, porque también, cuanto más lejos vas, más monedas te dan. Así que vení conmigo. Sí, 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 de verdad. Me voy, eh. Cuanto más lejos llegás, más monedas te dan. Así que vamos a ver a dónde llegamos. ¿Cómo que llegué tan poco? ¿A dónde llegaste? Llegué a 300 ahora. ¿Qué pasó? Saltaste mal. ¿Cómo que saltaste mal? Podés saltar mal, eh. Pero ¿cómo que salte mal? Claro, capaz saltaste como muy... Muy justo en la cuesta esta. Ahí ves, yo salté mal. 1.500 ahora. ¿Qué pasó? Tenés que saltar como justo, creo yo. Porque si te comes la cuesta esa, creo que no va... Claro, ¿cómo no vas a saltar? ¿Ves? Yo no saltaba, claro. Bueno, a ver, podés que no, pero... 3.200. Ey, no sabía que saltaste a monedas. Meli, mirá, te voy a... Y claro, esa es la gracia. Yo pensé que acá tenías que juntar monedas. No, 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 no. Te acabo de ver y hiciste... Y caíste. Vení, vení, vení. Te voy a mostrar algo que creo que esto va a hacer que cambie la regla del juego para vos. Aunque no podés comprar mucho. ¿Cuántos Robux tenés? 300. Creo. Bueno. Si venís acá, andá a la bruja. A ver, sí, estoy acá con la bruja. ¿Qué pasó? ¿Tenés algo que sale 20 Robux? ¿Qué? Que es buenísimo. ¿Me lo compró? Sí, cómpratelo. Ok. Yo me lo estoy comprando también. Una bebida extra. Es una poción, pero pará, porque ahora no te vayas a correr, ¿eh? Brevate de bruja púrpura. Sí. Tomatelo. Sí, me lo tomo. ¿Y ahora? Sí, hola. ¿Y esto qué es esto? Somos fantasmitas. ¿Y qué hacemos con esto? Meli, vamos ahora, vení. Corré, corre, corre, corre. Corro. Corro. ¿Eh? ¿Eh? Pará, mirá dónde llegué. ¿Qué? ¿Viste? 4.000. Llegaste a 4.900 nada más. 5.000. Nada más. No, nada más. Meli. ¿Qué? Yo sigo volando. ¿Seguí volando? Sí. ¿Qué? 50.000. ¿Qué? ¿Cómo que sigo? 102.000, 104.000, 106.000. Meli, te gané. Lamento decirte que te gané. Si saltás bien, si saltás bien, puedes llegar literalmente a la luna. O sea, voy a seguir, ¿eh? Tampoco te quedan tantos Robux para intentar, así que cuidado. Me voy a hacer todo si es necesario. Usaré lo necesario para ganar. Y ahora sí, ahora sí que llego. ¿Puedo? A ver, espera. Esperá, vamos juntas, vamos juntas a ver quién llega más lejos. Ahí está. Vamos a poner, vieja. 3, 2, 1. ¡Va! ¡Uy! Eh, eh. No, pará. Repoco, repoco. ¿Cómo que repoco? 4.000, 5.000. ¿Otra vez me quedé? ¿Por qué no podés ir tan lejos? ¿En serio? No sé. Estoy teniendo problemas. Ya, pero este juego no te está... ¿Qué pasa? 80.000. ¿Qué pasa? ¿Cómo que 80? 110.000. ¡Para! No, me estás estafando. ¿Cómo puede ser? Pero, para, ¿cuántas monedas ganaste? No sé, es que ya me la dejaste. Comprate más de esto, de los multiplicadores. Sí, es que ya me compré y ahora estoy en multiplicador de 5, pero es que doy pena. De verdad. Yo lo tengo en 13 el multiplicador. Pues sé. Voy a gastar otros 20 Robux y me voy a volver a convertir en un fantasma. Yo me voy, eh. Dale, anda, anda. Está bien. Necesito, necesito poder sacarme esto. Adiós, Meli. A ver, ¿dónde voy ahora? Bueno, a ver, a ver. Llego un poquitito más lejos ahora. 7.000, 8.000. Bueno, bien. Pasé de 70 a 210 monedas. Pero es que igual, no, doy pena. Es que, Meli, no entiendo por qué vos no vas tan lejos. O sea, yo literalmente salgo volando y vuelo hasta el infinito y más allá. Capaz que es por mis multiplicadores, eh. Puede ser, puede ser. Pero mirá, ahora estoy en por dos de monedas. 102.000. ¿Qué? 110.000. ¿Qué momento? 112.000 llegué. Creo que es por los multiplicadores, Meli. Tenés que comprar multiplicadores. Porque una vez que compras multiplicadores... ¿Qué hago? Pero yo no tengo monedas, ¿sabes? Soy pobre, pero honrado. ¿Cuántos tenés ahora? Ahora tengo cinco de multiplicador. No, de monedas, decía. Ah, de monedas tengo 300. Es que... Y bueno, vení, saltá y saltá normal. Si no, en esto, a ver si conseguís. A mí me quedan 3.000 ahora. A ver cuánto consigo saltando, pero normal. Pero espera, porque yo estoy en el por dos. O sea, tengo por dos de monedas. Así que necesito... Bueno, no, no. Yo también tengo por dos. Así que ya está. Va, 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 va. Va. ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Qué te pasó? Te vi volar ahí, dando la vuelta. 3.200. No, qué joda. Yo pensé que era por dos en las moneditas. Esta de porquería que agarraban a los saltos. ¿Cómo que lo han dicho? Ni qué sé yo. No sé yo, como una boba agarrando monedas. ¿En serio? Estaba agarrando monedas. No llevo nada, ¿eh? Es que siempre llevo 3.200. ¿Qué? No puede ser. Estuve perdiendo como un minuto y medio agarrando monedas. ¿En serio? No, a ver, las monedas que sí que valen la pena agarrar, si tenés el VIP, las del VIP. Esas sí que valen la pena porque la verdad es que dan un montón. Mira, te dan de a mil las monedas del VIP. ¿Qué? ¿Qué? De a mil. De a mil. ¿Querés que te dé Robux para entrar al VIP? Ay, sí, por fin. A mí tampoco me importa que seas pobre porque a mí también me caíste muy bien. Meli, ya podés entrar al área VIP, así que agarra vos las monedas. Ay, pará, me están dando un montón. ¿Cuántas tenés? Tengo 4.000. Bueno, ahora podés comprarte todos los multiplicadores. Vení, cómpratelos porque creo que los vas a necesitar. Y los vas a necesitar porque vas a tener que ir lejos. Y con el fantasmita no podés ir lejos, se ve si no tenés tantos multiplicadores. Ok, mirá, tengo uno que cuesta 8.000 ahora. O sea que tengo que juntar un montón. 600, 600, estoy comprándome un montón. A contar todos los multiplicadores. Pará, se me están trabando todos. Mientras Meli va, yo me voy a ver si llego más lejos o no. A ver. Tengo por 9 ahora. Increíble. Por 10. Y me quedé por 11. Nah, llegué hasta más atrás. Ok, por 11. Igual bastante bien. Ahora compremos al fantasmita. Compré al fantasmita. Vayamos a comprar al fantasmita. Vamos a comprarlo. Parece bien. Vamos a comprar el brebaje de la bruja. Sí. Uy, lo compré. Ah, ahí está. Ahí estamos. 20. Tendremos que poder comprar lavaria. 1, 7, 7. 1, 7, 7. No tendrías que haber visto cómo eran mis Robux. Era 1, 7, 7, algo así. 1, 7, 7. Era raro. Ahí estamos. ¿Estás? No, espera. Ahí está. ¡Eso! ¡Vamos, fantasmita! ¡Vamos! ¿Estás lista? Estoy listísima. ¿A la aventura? Yo también estoy lista. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Para, para, para! ¡Mirá donde me fui! ¡Eh! ¡Me voy a la luna! ¡No veo dónde estoy! ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí está volando súper lejos? ¡Sí! ¡Me mandó a la luna! ¡De verdad! ¡No veo nada abajo! Ahora sí estoy empezando a ver. ¿Dónde estoy? Yo en 45.000, 55.000, 60.000. ¡Eh! ¡No me sé! ¡Me quedé en 106.000! ¡Guau! ¡Llegaste mucho más lejos que yo! ¡No puede ser! Yo me quedé como en 50.000. O sea que llegaste más lejos. Mirá, yo voy a comprar acá esto. ¡Listo! Yo me compro porque necesito 5.500 para otro multiplicador. ¿Y cuánto tenés? 5.600. 1.600. Bueno, es bastante. Dale, vamos otra vez. Es que me gustaba con el fantasmita porque llegaba súper lejos. Yo creo que lo máximo que llegué fue como 112.000, no estoy segura. Es que es un montón. Sí, es una locura. ¡Pará! Ahora sí que voy, ¿eh? Ahora sí, en esta sí que llegué. ¿Voy? Ah, espera que no me lo tomé. Pero bueno, sí, si quieres una. ¡Tómelo, dale, dale, dale! ¡Listo! ¡Va! ¡Va! No, en esta no fui tan lejos, creo. Ah, pará, sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí, voy lejos, voy lejos. No sé a dónde llego, pero voy lejos. Yo estoy volando. No te veo. Sí te veo, sí te veo. No. Te veo caer. 80.000. Yo llegué a 102.000. ¡Te pasé los 106.000! Entonces, ¿qué llegaste? Más o menos como yo. No sé ni a dónde llegué. 112.000, creo. No, ¿en serio? Pero si yo te vi caer antes. Pero, ¿cómo es que llegaste tan lejos? Yo creo que Meli me está estafando. Yo creo que Meli me está estafando. Si hubiera una manera de verlo, te juro que te la mostraría. A ver, sí, está tu cámara. ¡Pasé los 106.000! A la pelota. ¡No, pará, pará! Que me está robando todas las monedas que yo no las puedo agarrar. Qué pena. Ups, qué pena, dice. Y no vas a poder agarrar ni una moneda más. ¿Cuánto tenés de multiplicador? 18, ¿vos? Yo tengo 11, pero voy por el número 12. Bueno, bien, entonces. Ya me estás alcanzando, ¿viste? Lo que necesitabas era los fantasmitas y el VIP. No salen más estas cosas. Y me voy con otra fantasmita, eh. Encima sigue con los fantasmas. ¡Obvio! Encima, pará, me diste robux. ¡Sí! Pará, que yo quiero ir. Bueno, nada, anda, anda, anda. Vos andás yendo. Bueno, dale. Dale, me hizo gracia en el otro porque yo te veía que estabas ahí atrás hecha fantasmita. Sabés, y yo pasé y te veía pasar por atrás. Ah, bueno. A ver, dale, me lo tomo. Me lo estoy tomando, listo. Ahí está, ahora sí, voy, voy. Te veo, te veo, te veo. Eh, yo no te veo. Ahí te pasé. Ahí. No sé ni dónde estoy. Ahí te veo caer. Yo no te veo. No, me pasaste. ¿Te pasé? Sí. Pero si yo no te veo. Llegaste mucho más lejos. 70.000, 80.000. Eh, eh, eh. ¿Qué? 106.000. Pero caí, reboté y caí hacia atrás. ¿Qué pasa? ¿Cómo que hacia atrás? Caí hacia atrás. ¿De qué hablas? No, pará, no me robes las monedas. No me robes las monedas. No, esas son las que más valen. ¡Maldita! Acá hay una, te quedo. Ay, no. Bueno, te dejé las violetas solamente por compasión porque me das pena. Pero si yo quería las blancas. Bueno, por eso, te dejé las violetas porque me das pena. Pero, mirá, voy a comprarme acá otro multiplicador. Una última, una última. Elina no puede parar de, no puede parar de comprar el fantasmita. Ok, esperá, porque voy a, listo, ya tengo 9.000, salía. Está bien, vamos con el fantasmita. ¿Qué? ¿Qué? Compartí. No, 13.000 tenía, de hecho. ¿Qué? Voy, eh. Esperá, 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 esperá. ¿Dónde vas? Que yo también quiero convertirme en un fantasma ahí. Dale. Mirá. Ahí está, voy a tomarlo. Listo. ¡Uh! ¡No! 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 ¡Pará, pará! ¡Me trollaron! ¿Qué? ¿Y ahora qué? No, no. ¿Qué? Desprendíse el fantasma más no poder. ¿En serio? ¿Por qué? 1.200. ¿Cómo que 1.200? Error de cálculo, si me estafaron. ¿Cómo que 1.200? ¿Qué acabas de hacer? No entiendo. ¡Pasí 20 robos! ¡Uh! 108.000. Bueno, me voy a robar las monedas. No, otra vez lo mismo. No, por eso salí primero, para terminar primero y llegar antes que vos no calcule que lo ibas a hacer mal. ¡Qué, qué, qué! Pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por ahí. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartirlo con amigos. Recuerden suscribirse al canal de Meli que se los dejo en la descripción. Pero así les digo que será. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Chau! Y yo vamos juntos que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia.